Convencidos de que lo que llegue a tu plato debe ser delicioso y saludable, EHS ha buscado para ti un nuevo concepto en planchas para asar, la extraordinaria Premium Chef. Disfruta ahora de un sabor mucho más auténtico y saludable, gracias a su cubierta de piedra. Más ecológica, totalmente antiadherente y, por supuesto, más resistente, la plancha Premium Chef se hará un hueco para siempre en tu cocina. Su exclusivo diseño consigue distribuir el calor de forma perfecta por toda la base, por lo que podrás cocinar varios alimentos al mismo tiempo, de la manera más cómoda y rápida posible. Podrás utilizar mucho menos aceite, ya que su superficie en piedra es totalmente antiadherente y la comida no se pega. Además, el aceite sobrante y la grasa que desprendan los alimentos irán directamente a una práctica bandeja de recogida. Su pequeño tamaño hace que Premium Chef se integre perfectamente dentro de tu cocina, pero también te permitirá llevarla contigo a tu terraza o a tu jardín para preparar una estupenda barbacoa. Pasa un paño húmedo por su superficie y quedará perfecta, permitiéndote cocinar un plato después de otro sin que los sabores se mezclen. Además, con tu Premium Chef recibirás de forma totalmente gratuita un estupendo y completo recetario. Deja que la comida sana entre en tu mesa de forma definitiva. ¡Mmm! Bueno, bueno, Juan, ¿cómo huele aquí? ¿Verdad que sí, Isabel? Estoy seguro de que si pudiéramos hacer llegar este magnífico olor a todos los espectadores sería el programa más corto y además el de más éxito porque todo el mundo pediría la Premium Chef. Pero bueno, Juan, ¿toda esta comida ha sido preparada solo con Premium Chef? Toda la comida que ves y todo lo que quieras preparar, además sin utilizar una sola gota de aceite y lo más importante, sin tener que pasarte horas fregando y restregando y limpiando los utensilios de cocina. Mira, ¿quieres que preparemos este entrecob para que lo veamos? Bueno, pues directamente vamos a poner lo que es la carne, como puedes apreciar. Además, podemos hacer la comida sana, natural. Te das cuenta cómo rápidamente la carne se está haciendo. Pero imagínate que no hemos puesto nada de aceite, pero si quisiéramos aquí hacer cualquier otro alimento aprovechamos el 100% de la plancha. Fíjate, si quieres prepararte ahora una verdurita, simplemente le pones una gotita de aceite, coges un papelito de cocina, limpiamos la plancha y podemos cocinar directamente. ¿Qué te parece si mientras que se está haciendo la carne queremos preparar lo que es la verdura? Y tampoco aceite expuesto. Personas que estén a dieta, que tengan el colesterol alto, no puedan tomar grasa, les va a venir de maravilla. Además, imagínate, a mí siempre me ha dado mucha rabia cuando avisamos que tenemos que tener 3 y 4 sartenes, porque si queremos hacer el entrecob, queremos preparar la verdura y queremos preparar una salsa, tenemos que tener 4 sartenes en la cocina. Pues como puedes ver aquí, hacemos todo a la vez y por supuesto la comida la tomamos a comer siempre caliente, que es como a mí me gusta. Pues mira qué maravilla, voy a dar la vuelta, mira cómo, qué color ha cogido, espectacular, quiero que lo veas. Y fíjate que ha pasado unos segundos simplemente y mira el color que nos ha cogido. Toda esta grasa sobrante que ves aquí, pues como puedes ver, esto es muy importante, va cayendo directamente a este depósito, a esta bandejita que es para la grasa. Si no me hubieras enseñado esta bandeja con la grasa, no me lo creería, porque la carne se ve jugosísima. Por supuesto, la carne queda jugosa. Fíjate qué maravilla, cómo nos ha quedado. Mira ya la verdura, cómo se nos va tostando y de esta forma lo tenemos hecho. Pero lo más importante y lo que yo más aprecio, doy a la plancha Premium Chef, ¿sabes qué, Isabel? La limpieza, simplemente con un paño de cocina, una servilleta, le pasamos así todo el resto de comida, como puedes apreciar, qué cómodo es si ahora, por ejemplo, queremos preparar un poquito de pescado, simplemente ponemos una gotita de aceite, cogemos luego un papelito de cocina, una servilleta, engrasarlo como al principio y mientras que se está terminando de hacer nuestra verdura, directamente ponemos el pescado. Ahora, ¿este pescado va a saber a carne, Juan? No, porque Premium Chef no mezcla los sabores, esa es la ventaja. Fíjate, la verdurita que ya tenemos preparada para acompañar a la carne, Premium Chef la vamos a utilizar a diario y mira qué bonito nos ha quedado. Si queremos ponerle unos espárragos, pues exactamente igual lo podemos poner. Y otra cosa muy importante, que no sé si ustedes se han dado cuenta, que no produce humos, que si te das cuenta, es lo mínimo. Tanto la carne como el pescado lo hacemos perfecto y fíjate qué maravilla, cómo nos ha quedado. Además, ningún sabor se mezcla. Vete poniendo unos langostinos ahí. Mientras tanto, quiero que la cámara me coja a mí también, porque vamos a limpiar lo que es la plancha. Fíjate que aquí, la suciedad que nos ha quedado, pues simplemente le pasamos un paño, una servilleta, un papel y tenemos la plancha limpia. Si queremos ahora hacer otro alimento, como vamos a preparar, volvemos a echarle una gotita de aceite y así de sencillo, con qué rapidez, con qué sencillez, comida sana, natural, vamos a prepararnos también aquí lo que es una parrillada de verdura. Además, lo podemos poner por toda la plancha, Isabel. No te iba a preguntar, está puesta en toda la superficie. Perfectamente, ¿sabes por qué? Porque su base distribuye el calor perfectamente. Desde que tengo la Premium Chef, no recuerdo un solo día que no la haya utilizado. Me encanta. Además de lo rico que queda todo, a la hora de limpiarla es comodísima. Ahora estoy intentando perder algo de peso, así que me viene fenomenal, porque preparo cualquier plato casi sin aceite. Y lo mejor de todo es que la grasa que tiene el alimento se va directamente a la bandejita y no a mis caderas. Es fantástico. No lo dudes. Llama ya y por el increíble precio que aparece en pantalla, llévate tu plancha Premium Chef. Incorpora a tu vida un elemento que ya es indispensable en muchas cocinas. Además, recibirás de forma totalmente gratuita un completo recetario donde podrás encontrar cientos de platos únicos. Recetas deliciosas y muy saludables que podrás preparar en tu casa y casi sin esfuerzo. Recuerda que es un producto exclusivo de EHS y que no lo encontrarás en tiendas. Juan, ¿puedo ir sacando ya los langostinos? Por supuesto, has visto qué pinta tienen y los jugosos que están. Bueno, mientras que tú sacas los langostinos, voy a quitar mi verdura, que como puedes ver, hemos hecho una parrillada en un momento. Pues fíjate qué verdura hemos preparado y lo bien que nos ha quedado. ¿Me dejas que pruebe una de esas setas, por favor? Por supuesto, Isabel. Pruébalas y me dices el resultado. A ver, ¿tienen una pinta? ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¿No sabe pescado? Por supuesto. ¿Saben por qué? Porque nuestra base de micropartículas de piedra no permite que los sabores se queden. Bueno, Isabel, ya veo que tú estás limpiando la platilla. Sí, rápido, rápido. ¿Y te gusta a ti desayunar fuerte? Sí. Y es tan sencillo con la plancha Premium Chef que simplemente echamos el alimento y de esta manera, fíjate cómo rápidamente los huevos se van a hacer. Pero, lógicamente, tenemos que poner más alimentos. Pues ponemos igual que los huevos, pues un poquito de jamón, ponemos el bacon, las salchichas. Y mira, Isabel, lo más espectacular y lo que vas a ver ahora, porque el desayuno ya se está completando, es las tortitas. ¿Alguna vez has preparado las tortitas? Sí. ¿Sabes que hay que echar aceite, verdad, en todas las planchas? Pues mira, aquí voy a poner un poquito de azúcar. Los sabores no se mezclan. Y le pones así un poquito, todo lo que es en la base, un poquito de chocolate. Observa, es espectacular. Encima ponemos ahora lo que es la masa de la tortita y de esta manera vamos a preparar las dos tortitas en un momentito. Y vas a ver lo bien que se nos prepara. ¿Te das cuenta que el huevo ya está saliendo? Sí. Él solo se está despegando. Quiere decir que los alimentos no se agarran, aunque no tengan nada de grasa. Fíjate los huevos como quedan. Si quisiéramos ya darle la vuelta a la tortita, directamente podríamos hacerlo. Y el chocolate ya se ha quedado perfectamente dentro de la tortita. Ya lo tenemos preparado. Y además, aprovechando, Juan, toda la superficie. Maravilloso. Por supuesto, porque el calor, como puedes apreciar, llega a todos ellos. Bueno, Premium Chef es tan fácil de utilizar como una vitrocerámica. Solamente tenemos que dar al regulador. Tiene un rango de temperatura que nos llega hasta 240 grados. Quiere decir que podemos hacer cualquier alimento. Y además, lo importante, que también nos ahorra energía. Además, tiene la ventaja también de que si alguna vez la queremos hacer una limpieza en profundidad, pues mira qué sencillo. Simplemente quitamos esto de aquí y podemos limpiarla perfectamente en nuestra cocina. Juan, yo tengo aquí unos hielos. Bueno, es más fácil tener unos hielos porque podríamos poner una carne o un pescado. Pero fíjate, quiero poner un hielo aquí. Imaginaros que es una carne que vamos a descongelar. Y a la vez, quiero poner el hielo en la Premium Chef. Quiero que se fije la cámara porque es espectacular. Y muy importante, que esto está apagado, que no tiene nada de calor, que está totalmente frío. Además, ustedes en su casa, cuando quieran preparar una carne o un pescado, simplemente lo ponen 7-8 minutos, se descongela. De una forma natural. Natural porque no va a estar expuesto al ambiente. Y bueno, como pueden ver, es espectacular. El agua que suelta el congelado, todo ese agua va a ir al depósito, recoge grasas. Que también nos sirve para que el agua directamente nos vaya al depósito. Pero como puedes ver, es espectacular. Vamos a limpiar un poquito lo que es la plancha. Y fíjate, en casa hay dos formas de limpiarlo. Simplemente le pasas un paño cuando estamos cocinando, toda la suciedad, toda la grasa se va a quedar pegada al papel. O también puedes utilizar los estropajos. Por eso, aunque tuviéramos que hacer una limpieza en profundidad y estoy frotando, no nos pasa absolutamente nada. Pero imagínate que si esto no lo altera, pero sabes que muchas veces tenemos que pinchar la carne. Si alguien lo araña, no tenga problema, que aunque le demos, es súper duro. Me encanta traer amigos a casa. Y desde que tengo la plancha Premium Chef, les invito una semana así y otra también. Preparo unas barbacoas increíbles en poquísimo tiempo. Carnes, verduras, pescados y los sabores no se mexican, es estupenda. Así es mucho más fácil ser un buen anfibio. Y no falla, ¿eh? Siempre que viene alguien nuevo y prueba la comida, me pregunta que dónde he comprado la plancha para comprarse otra. Y claro, también le copio la receta. Es tan fácil de utilizar como una vitrocerámica. Solo tendrás que adaptar la temperatura con su regulador en función del alimento que desees cocinar, pudiendo alcanzar los 240 grados. Podrás incluso llevar la plancha directamente a la mesa para servir porque es totalmente desmontable y cuenta con dos estupendas asas térmicas. Cocina varios alimentos a la vez gracias a la distribución uniforme del calor en toda su superficie. O uno detrás de otro, porque se limpia fácilmente con solo una esponja o valleta y los sabores nunca se mezclan. Incluso podrás cocinar alimentos sacados directamente del congelador porque la Premium Chef los descongelará de la forma más rápida y natural posible. Quiero que veas, vamos a preparar lo que es unos crepes salados y de una forma muy especial. Mira, echamos un poquito de masa y fíjate, para que veas que el calor lo da en toda la superficie, lo que voy a hacer ahora es extenderlo. Ustedes en su casa, si lo quieren hacer igual, bueno, aparte de que lleva un recetario de cocina donde le explica cómo poder hacerlo, pero es súper sencillo. Si nos gusta con queso, le ponemos un poquito de queso, que nos gusta con jamón york. Lo más bonito de todo esto, ¿sabes qué? Sí, saber, que no tenemos problema de que se nos agarre, que no tenemos problema de que se nos pegue. Mientras que la masa del crepe se está haciendo, mira, por ejemplo, lo que son las brochetas, la carne, que bueno, sin nada de grasa, pero quiero que observes la cámara también, fíjate qué bonito nos queda. Ya tenemos hecho lo que es la masa del crepe, no se nos queda pegado. Fíjate el queso, cómo se está fundiendo. Mientras que terminamos de hacer en la otra plancha el pescado, fíjate cómo hemos preparado, en este caso, este postre. Bueno, que nos lo vamos a comer en el momento que termine el programa, porque todos estamos esperando y deseando comerlo. Fíjate qué maravilla. Bueno, qué pinta tiene. Fíjate, aunque no le pongamos nada de grasa directamente, podemos poner exactamente lo que es la hamburguesa. Que queremos preparar igual, que nos gusta la hamburguesa, con un poquito, por ejemplo, de cebolla, un poquito de tomate, ponemos la cebolla en tomate. Y el pan, que a mí me gusta siempre tostado, directamente lo ponemos. ¿Sabes lo mejor? A mí me gusta mucho la carne a la piedra. Sabes que en los restaurantes siempre nos ponen lo que es el plato caliente. Pero yo tengo una manía, que siempre a mí me gusta la carne muy hecha y siempre tengo el problema de que se me queda frío. Pues ahora, con Premium Chef, nunca se me queda la carne fría, porque la plancha está en sus condiciones perfectas de temperatura. Fíjate qué maravilla cómo estamos haciendo la hamburguesa. Y como puedes apreciar, tenemos todos los alimentos ya tostados. Y en un segundito, sin nada de aceite, que eso es lo más importante. Y todos estos alimentos los tenemos en los recetarios y en la página web. Exactamente, Isabel. En nuestra página web van a poder encontrar recetas, pero recetas que vamos a ir ampliando semanalmente. Aparte, llevan un libro de recetas con comida sana, la natural, sin nada de grasa y un recetario totalmente variado, para que podamos hacer no estos guisos, sino muchos más, todos los que ustedes quieran. Solamente en EHS Televisión es donde ustedes pueden adquirir la famosa plancha Premium Chef, en la que vamos a poder cocinar y hacer cualquier alimento como estamos viendo que estamos preparando. Y fíjate qué maravillosa hamburguesa hemos preparado en un momento. ¿Qué te ha parecido, Isabel? Pues Juan, la verdad, Premium Chef me ha dejado de piedra. No dejes escapar esta oportunidad. Llámanos y completa hoy mismo tu cocina con la plancha Premium Chef. Te enviaremos, además de forma totalmente gratuita, un maravilloso recetario para que puedas sorprender a los tuyos con un menú nuevo cada día. También podrás encontrar otras muchas recetas en nuestra web, eHS.tv. Anímate y comparte las tuyas en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Pues seguid aquí en EHS Televisión, porque tenemos más productos que presentaros. Juan y yo nos quedamos en nuestra cocina, compartiendo estos deliciosos platos y en buena compañía. Por supuesto, puedes ir probando. ¿Qué pinta tiene? Bueno, todo y lo que hemos preparado. Fíjate la carne, qué maravilla, cómo nos queda. Si te apetece comer un langostino. El desayuno americano. El desayuno americano, pero fíjate el pescado.